Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie BL, Bad Guys My Boss, basados en el libro. Además de Pat, ¿alguien más resultó herido? Hay otros dos trabajadores, señor, pero sus heridas son leves. Solo algunos rasguños y contusiones. El médico trató sus heridas y los envía a casa a descansar. El seguro ya se hizo cargo de los gastos. ¿Cuándo pasó esto? Las dos y media, señor. Para algo tan urgente, debería haber sido el primero en saberlo. Si hubiera sido cualquier otra persona, Ellis tal vez no hubiera necesitado saberlo primero. Pero Pat era su confidente más cercano. No podía permitirse el lujo de ser el último en saberlo. Le dejé el asunto al señor Titi. Vi que tenías invitados importantes. Así que no. Está bien. No importa. Dijo Ellis, cortando la conversación. No importa cuánto quisiera remeter o gritar. Su madurez y liderazgo sabían que no podía dejar que sus emociones se apoderaran de él. Si la persona en la cima actuara así, ¿quién querría trabajar con él? Tenía todo el derecho a estar enojado. Pero esperaría hasta que Pat mejorara antes de lidiar con el descuido. Y la falta de preocupaciones de seguridad no era demasiado tarde. Pat no debería tener que sufrir gratis. Cuida a los heridos por mí. La compañía cubrirá todos los gastos. Y haz que el equipo del sitio venga a la oficina mañana para una reunión. No quiero que esto vuelva a suceder. Sí, señor Ellis. Ellis envió a sus subordinados a buscar algo de comida, ya que era casi de noche. Se quedó quieto, después de haber esperado durante horas, sin dejar de mirar las puertas dobles de vidrio que conducían a la habitación donde estaban tratando a Pat. Cuando Coravit regresó, aún manteniendo la distancia por respeto a su jefe, y antes de que Ellis pudiera decir algo más, el médico salió de urgencias para informar. ¿Es usted pariente del señor Pat? Ellis se acercó inmediatamente, ansioso. Sí lo soy. ¿Cómo está Pat, doctor? El paciente ahora está bien. En general, no hay lesiones graves. Las radiografías no muestran nada preocupante. Y no hay traumatismo cerebral, informó brevemente el médico. La lesión más grave es una fractura en el brazo derecho. Pero afortunadamente, no fue expuesta. Le hemos puesto un yeso y será un poco incómodo para las actividades diarias durante uno o dos meses. Pero el yeso debería quitarse para entonces, dependiendo de cómo sane el hueso. En cuanto a los moretones en el cuerpo, por golpes con objetos pesados, hay algunos en la espalda y el pecho. Pero deberían sanar en una semana. Aparte de eso, todo parece normal. El médico de urgencias explicó en detalle el estado de Pat, lo que le permitió a Ellis respirar más fácilmente. No hay ningún trauma grave, ¿verdad? Puede estar tranquilo. El paciente no tiene ninguna lesión grave. Pero en los próximos dos o tres días, el dolor en el brazo y los hematomas pueden provocar fiebre por inflamación muscular, que es un efecto secundario común. Le proporcionaremos antibióticos para reducir la inflamación y analgésicos. Nos gustaría que el paciente pase la noche para asegurarnos de que no haya complicaciones. Con las palabras del médico, el rostro de Ellis se relajó, sintiendo que se quitaba un peso de encima. Gracias, doctor. De nada. La enfermera llevará al paciente a su habitación en unos 20 minutos. Una hora más tarde, Ellis finalmente pudo visitar a Pat. El hombre que había estado ansioso durante horas sintió que su estrés se redujo a la mitad cuando abrió las puertas y vio el rostro de la persona que tanto le preocupaba. ¿Cómo te sientes? Preguntó inmediatamente después de hacer contacto visual con el hombre herido que yacía boca arriba, pálido en la cama del paciente. Pat solo pudo ofrecerle una débil sonrisa a cambio, ya que el dolor en su brazo y costillas habían agotado gran parte de sus fuerzas. Respirar demasiado profundamente le provocaba un dolor agudo, y cualquier intento de sentársele hacía estremecerse, pero reprimió cualquier sonido. Ellis se acercó rápidamente para sostener al herido que luchaba por sentarse. Tómalo con calma. La mirada de Ellis se detuvo en el brazo con el suave yeso, suspirando con una mezcla de pena y dolor. Inicialmente, el miedo se había apoderado de su corazón al enterarse del accidente de Pat, pero el peor momento lo esperaba fuera de la sala de emergencias. Aunque fueron solo unos minutos, se sintió como una eternidad experimentar el miedo tembloroso y las palmas sudorosas de alguien con miedo. Ni siquiera se había atrevido a caminar al baño, temiendo perderse la salida del médico a cualquier emergencia crítica.